El entrenador Karim Castillo, responsable de dirigir al club de baloncesto Pandilla, hizo un recuento sobre resultados recientes, así como de los eventos próximos a competir de sus escuadras. Bueno, ahorita acabamos de culminar con la liga escolar, llevándonos tres campeonatos, y llevándonos un subcampeonato de las categorías 2005-2006 y el subcampeonato de la 2000. Ahorita estamos preparando la categoría 2005 para el evento estatal que se llevará a cabo este fin de semana en la ciudad de Veracruz, que es la categoría 2005 y 2006, de 11 y 10 años. Con dificultades tales como planteles justos en jugadores y sin refuerzos en algunas posiciones, se alistan a participar en eventos de corte estatal, aunque por el momento solo lo harían en la categoría 2000. Bueno, ahorita estamos tratando de llevar todo el equipo completo, porque en eventos pasados hemos ido a la mitad, no completos, nos faltan a veces los postes, nos faltan los delanteros, ahorita estamos tratando de llevar a todos completos, porque el evento el año pasado estuvo muy fuerte y pensamos que este año va a estar más fuerte todavía. Los más rivales como es Ciudad Mendoza, Veracruz, Coatzacoalcos, Tuxpan, se han estado preparando muy bien y tratamos de prepararnos igual. Para finalizar, Castillo Rodríguez señaló que los últimos campeonatos del equipo son un aliciente para salir adelante, agregando que aún esperan más de las categorías infantiles. Con información de José Rafael Sánchez Arizmendi, Más Deportes.